ah inicia el correo señores de santiago que se cuando conecte inicia el correo señores texacuangos más aquí transmitiendo en vivo desde santiago que se cuando tiene la fe el destino para que se enganar en el que sólo tendo a distribuir en los pinceles en el que le den, en la tierra No, no, no. No, no, no. Texacuangos Magazine produciendo, transmitiendo a todos texacuangos. 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 ¡Primera candidata! ¡Primera candidata! ¡Quimberley Grande! ¡Quimberley Grande! ¡Primera candidata! ¡Fátima López! ¡Primera candidata! ¡Saludos para Texacuango Magnasia! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Una es announcement! ¡Muchas gracias! ¡Cercerrada Carrosa, Cintia López! ¡Cintia López! Gracias. 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 Viene la candidata de la cuchilla, Sara Rosa del Carmen Díaz. Saludos para Texacuago Massi. Buenas tardes. y 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